El escritor de cine Pedro J. García, que actualmente trabaja en E. Carcelera, ha publicado un tuit que dice lo siguiente Si no hubieran eliminado esta escena de la película 54, la población gay mundial sería ahora mismo el doble. ¿A qué se refiere esta afirmación? Hay que recordar que el film Estudio 54, del año 1998, fue un éxito en taquilla con la entonces estrella Ryan Phillips, interpretando a un joven que triunfa en el mundo de la jet set gracias a sus dotes de seducción y encantos. El personaje de Ryan Phillips, Sein, entabla amistad con Anita, actriz Salma Hayek, y Greg, actor Breckenmeyer. La escena en cuestión se refiere a un momento de pasión entre Sein y Greg, que acaba en Besoy, que fue eliminada en la versión cinematográfica. Solo años después, en el Director Cut, conseguimos ver la escena completa. Hubiera sido algo épico que la estrella del momento, Ryan Phillips, hubiera mostrado al mundo que el amor entre dos hombres es una opción más. Hollywood en aquel momento no tuvo valor.